¿El deseo, los sueños, la pasión, la determinación, el enfoque, la disciplina, la autodisciplina podrían ser la fórmula del éxito? Muy buenas noches y te doy la bienvenida a Rompiendo el Estato Cuo, hoy 15 de diciembre del 2015, episodio número 18 de Rompiendo el Estato Cuo. Deja de hacer lo mismo una y otra vez y atrévete a soñar y sal de tu zona de confort. Gaby, muy buenas noches y te doy la bienvenida a Rompiendo el Estato Cuo. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan a este episodio número 18. Pero antes que nada quiero recordarles que si quieren una membresía de ingresoseguro.academy, tan solo nos manden un mensaje a ingresoseguro.academy.contáctanos, vamos a dejar aquí debajo del programa en las notas, pues el enlace para que nos dejen un mensaje con el asunto. Escucho Rompiendo el Estato Cuo y quiero una membresía para Academy y nosotros inmediatamente, bueno, les mandaremos la información para que puedan tener su membresía, donde podrán encontrar videos en Full HD sobre desde cómo crear tu sitio web y cómo ponerlo frente a la persona indicada. Y todo esto gratuitamente y de por vida. Así es que pues no pierdas esta oportunidad y en esta ocasión vamos a hablar de la fórmula del éxito. José. La fórmula del éxito es simple. Muchas veces nos la pasamos toda la vida buscando la fórmula del éxito, de cómo ser exitosos, de cómo lograr tener éxito, pero éxito depende de cómo lo llames éxito. Vean, una rama del éxito, una de las cosas del éxito es la parte económica, ganar dinero. Porque hay veces que la gente dice, bueno, piensas en el dinero, pero eso también tiene que ver con el éxito. Es solamente una de las ramas del éxito. Otra de las ramas del éxito puede ser que te vaya bien en el hogar. Otra puede ser que te vaya muy bien en el empleo, que en su empleo pueda ascender y pueda llegar a ser, no sé, gerente, presidente de la compañía. Esa es otra forma de ser exitoso. Otra forma de ser exitoso, de llegar al éxito, es también tener la capacidad de relacionarse con muchas personas, o ayudar a otras personas, porque muchas veces las ayuda no solo con dinero, sino también transmitiéndole conocimientos. No sé si eres profesor o eres educador. Todos son ramas del éxito dependiendo de lo que tú quieras. Pero el éxito tiene una fórmula, y esa fórmula no me la inventé yo. Esa fórmula es una investigación que hizo la Universidad de Illinois. Durante muchos años comenzaron a investigar personas que habían tenido bastante éxito, empresarios, que habían tenido éxito en diferentes ramas, no solamente en el ámbito de ganar dinero, sino también en medicina, en diferentes cosas que han hecho. Entonces, tener éxito depende de lo que tú quieras, y el éxito es un camino, más no es un destino. El éxito es seguir toda la vida por el camino. Porque, ¿qué sucede si tú llegas a la cima del éxito y dices, ya llegué? Lo único que le queda es bajar. Lo mejor es seguir. Es que nunca se acabe. El éxito siempre es lograr más. ¿Lograr más de qué? Si tú quieres lograr más, no sé, eres pastor de la iglesia y quieres lograr más, pues va a ser ahí donde vas a tener éxito. Si quieres lograr más siendo doctor también, cada vez tienes que capacitarte, pasar a otro nivel, si es de cirugía, no sé. Siempre es lograr más. Si es en dinero, es lograr más. Eso es el éxito. Es un camino. No es siempre que estés motivado toda la vida, que sigas hasta el día que te mueras y que, inclusive, el día después que te mueras, las personas te recuerden porque fuiste una persona que dejaste huella. Pero la fórmula del éxito, según la Universidad de Illinois, y si te pones a pensar y la analizas, tiene mucho que ver con el éxito. Es que el éxito es E igual a 3D. ¿Qué quiere decir la primera D? La primera D es el deseo. La segunda D es la determinación. Entonces, ¿cuál es el deseo? El deseo es el sueño, es el sueño que tú tienes. ¿Y cuál es la determinación? La capacidad que tienes en determinarte por ese sueño que tú tienes, por ese deseo. Y la tercera D es la disciplina, que es la capacidad de invertir tiempo en ese sueño o en esa meta que te pusiste. Así es que vamos a estar hablando en este podcast de estas 3D de lo importante que es en la parte del éxito. Gaby, háblanos un poquito aquí de estas 3D también. Sí, claro, es bastante importante porque, como dices, el éxito no es un destino, no llegas al éxito y ya ahí te quedas, sino que es siempre buscarse más, reinventarte y buscar seguir adelante. Porque si te quedas ahí estancado cuando dices, bueno, ya llegué al éxito, ya tengo todo lo que quería, pues entonces empieza una picada. Hay que ir para adelante, seguir buscando y para eso necesitamos tener, pues, desear más. Siempre tener un deseo ardiente y hacia adelante. Y también la determinación porque, como te decía, ya llegas al éxito. Entonces hay que determinarse, hay que hacer un enfoque, tener un enfoque para ir hacia adelante y buscar algo más. Porque si nos quedamos ahí, pues, nos estancamos. Y la disciplina es muy, muy importante porque la disciplina es hacer lo que tengas que hacer para conseguir lo que quieras. Si no tienes disciplina, las otras 2Ds, la determinación y el deseo, no funcionan. Porque puedes tener muchas ganas de hacer algo o de tener o conseguir algo, pero si no tienes la disciplina para hacerlo, se queda nada más así, en un simple deseo, en un sueño. Y la determinación también es muy importante porque puedes tener un deseo muy fuerte, puedes tener disciplina, pero si no te determinas en el primer obstáculo que tengas, en el primer problema que te encuentres, pues, te vas a doblar, te vas a rajar y ya no vas a seguir adelante. Por eso es muy importante tener esa determinación que llegue casi a terquedad, obstinación, para poder hacer o conseguir lo que queramos porque los problemas abundan. Y más que problemas son, digamos, pruebas que tenemos que superar porque esas pruebas son el aprendizaje realmente. Entonces, más que verlos de forma negativa, hay que verlos de forma positiva porque si tienes un obstáculo que te encuentras en el camino, es muy importante que lo puedas resolver y también es muy importante aprender de él para no volverlo a cometer. Una de las cosas que también tiene que ver con el deseo es la pasión, porque tú puedes tener un sueño. El sueño tiene que ver mucho con la pasión, algo que a ti te guste, porque si no te apasiona el tema, pues, no es tu sueño, la verdad. Si tú quieres, no sé, ser el mejor doctor de medicina, pero no te apasiona la medicina, no te gusta, pues, no es tu sueño. Lo mismo tiene que ver para crear una empresa, lo mismo tiene que ver, no sé, así te dediques a montar tiendas, te tiene que apasionar los negocios, las cosas que va a hacer te tienen que apasionar. Una de las pasiones de mi vida es el tenis. Cuando yo voy a una cancha de tenis, a mí me apasiona el tenis, yo corro. O sea, hago lo mejor que puedo porque me gusta, me encanta ese deporte. Fue mi sueño aprenderlo a jugar. Cuando comencé a jugar, quise aprenderlo y todo el tiempo entrenaba, todos los días. Y fue mi determinación de decir, yo tengo que aprender a jugar esto. Y todo eso fue con la disciplina y tuve que invertir el tiempo para lograr eso. Pero es algo que me gusta. Pero ya llegué ahí. ¿Qué pasa? Yo busqué otro camino, otro deseo, otra cosa que me gustaba. Entonces comencé a mirar negocios, a mirar cosas. Dije, ¿qué es lo que me apasiona en la vida? Y una de las cosas que me apasiona, pues, hacer todas estas cosas de internet, a hablar con la gente, a hacer negocios de internet. Todo esto me encanta y es mi pasión. Y por eso todos los días, pues, trabajamos con Gabriela, porque también es la pasión de Gabriela de estar aquí también todos los días trabajando con enfoque. Porque no es un trabajo. A mí cuando las personas me preguntan, ¿y usted en qué trabaja? Yo les digo, yo no trabajo. Eso no quiere decir que yo me la pase desocupado todos los días. Pero es porque me encantan las dos cosas que hago. Una es el tenis y la otra es todas las cosas de internet. Y por eso yo le digo a la gente, yo no trabajo. Porque la gente que trabaja son los que hacen cosas que no le gustan. Por eso a los 60 años se quieren retirar cuando todavía están jóvenes. A los 40, dices, ay, ¿cuándo me llegará la pensión? Si estás pensando que cuando te llega la pensión y todavía tiene 30, 35 años, o 40, o 50, es porque lo que haces no te apasiona. Y comienzas a buscar algo que te apasiona. Gabi, ¿qué tiene también que ver la determinación? Yo creo que una de las cosas que tiene que ver la determinación es la actitud. Háblanos un poco de este tema. Bueno, la actitud yo creo que es, digamos, el 80% de todo. Porque si tienes una buena actitud, puedes conseguir realmente lo que quieras. Esto no nada más es en cuanto, como decía, a lograr el éxito. También en cuanto a la vida, tener una buena actitud te puede ayudar hasta salvarte de una enfermedad. Esto es algo determinante. Tener una buena actitud hacia cualquier cosa es fundamental y esencial. Tenemos que estar conscientes de nuestra actitud hacia la vida. En momentos, yo sé que es muy difícil. Ayer me pasó, tenía una actitud bastante mala porque no me funcionaba bien el computador. Pero bueno, son cosas que pasan. Eso no lo vamos a poder salvar. Pero hay que tener una buena actitud. Mentalizarla. A la hora de que tengas una mala actitud, darte cuenta, analizar. Y en ese momento, cambiar. Porque tener una mala actitud no te va a llevar a ningún lado. Al contrario, te puede hundir más. Y también tener una buena actitud en tiempos buenos es muy fácil. Pero tener una buena actitud en tiempos malos es lo que cuesta trabajo y es lo que vale la pena. Porque eso te va a ayudar a lograr lo que quieras. O sea, conseguir siempre lo que uno está buscando y hacer mejor en cualquier ámbito que se proponga uno o en lo que quiera uno realizarse. Sí, es que si uno no tiene actitud, lo que sucede es algo. Si tú estás determinado o determinada a hacer cualquier cosa en la vida, a lograr ese sueño, pero te flaquea la actitud, ¿qué pasa cuando el camino se pone duro? La determinación se va al carajo. Ese día se te acaba la determinación y dice, yo lo dejo todo. Otra cosa que tiene que ver con la determinación es el mal genio. Hay personas que son de muy mal genio. Inclusive este fin de semana hablaba con un señor, esa parte me decía, no, tengo una persona en mi empresa que es de muy mal genio. Entonces le decía, ¿cómo si la gente no aprenda a controlar ese mal genio la cantidad de errores que cometen? Porque se deja llevar del impulso. Y muchas veces, si uno es de mal genio, la determinación se le puede ir al carajo porque tú estás haciendo algo, estás enfocado en ese tema, en lograr eso. Y de pronto no te funcionan las cosas, se te salta el mal genio y bota todo el carajo y se va y dice, dejo esto. Y cuando ya te das cuenta con el tiempo, dice, ¿por qué lo dejé? Porque uno tiene que aprender a controlar las emociones y también tiene que ver con la parte de actitud. Así es que todo esto tiene que ver mucho con la determinación. La actitud es tan importante en la vida, lo que es la actitud y la pasión en lo que tú estás haciendo. Ahorita vamos a ver la otra D, que es la parte de la disciplina o la autodisciplina, que tiene todo que ver. La disciplina con la autodisciplina tiene mucho que ver. ¿Qué es más fácil en la vida? Sentarse a ver horas y horas de televisión. Ahorita ya no pasa como pasaba cuando yo estaba pequeño, que la programación iba hasta las 12 de la noche y salían unas líneas ahí rojas. Hoy en día ya no pasa eso porque hoy en día la televisión tú puedes seguir hasta las 2, 3 de la mañana porque ya es 24, 7. 24 horas al día, 7 días a la semana funciona todo el tiempo en la televisión. ¿Pero qué pasaba hace años también? Bueno, no vamos a referirnos a hace años, pero ¿qué sucede si te sientas en esa televisión y ahí tu mente llega y te secuestra? Ese televisor te secuestra y te quedas ahí y pierdes 10, 5, 2, 3 o 4 horas al día ahí en la televisión. Esas horas, imagínate que con 3 horas al día que tú pierdes en la televisión lo puedes dedicar a otra cosa o a las cosas que te apasionan. En 3 años o 4 años eres un profesional en ese tema. Estás perdiendo mucho tiempo y todo eso tiene que ver con la autodisciplina porque es mucho más fácil sentarse a ver 3 horas de televisión que agarrar un libro. Es mucho más fácil sentarse a ver 3 horas de televisión que escuchar 3 horas de audio. Es mucho más fácil sentarse a ver 3 horas de televisión que ponerte a aprender de un tema, no sé, de programación o de internet o de negocios o de contabilidad. Es mucho más fácil porque ¿qué es lo que sucede? Cuando te sientas al frente de ese aparato, lo que sucede es que su cerebro ya no piensa. Su cerebro queda secuestrado, no necesita energía, él se siente bien, es lo que le gusta porque dice, ah, no tengo que pensar. Todo se lo pone en las imágenes, la música, el sonido, todo se lo tiene que pensar. Por eso si uno no sabe inglés y se está viendo una película con si tú, si tú, eh, me enredé con su, ¿cómo es Gaby? Subtítulos. Subtítulos, enredo. Uno no, 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 como se la ponen así, entonces uno dice, ah, qué pereza leer. Y ya, cambia. Pero si uno no sabe inglés y se la ponen en español con todo bien, dice, ah, chévere. Sí, porque eso es lo que le gusta a la mente. El cerebro no le gusta gastar energía, cuando tú le pones autodisciplina a alguna cosa, cuando tienes que ponerte a hacer las cosas, tienes que pensar, tienes que sentarte a redactar, tienes que hacer ciertas cosas para poder lograr lo que a ti, lo que quieres en la vida, ¿qué sucede? Eso se llama autodisciplina y el cerebro hoy vez no quiere sentarse a pensar, pero tú tienes que enfocarte, por eso tienes que tener ese deseo, ese sueño grande. Cuando el deseo es tan grande, cuando el sueño es tan grande, vean, los hechos no cuentan. Tú pones la autodisciplina, pones la disciplina, pones lo que tienes que poner para lograrlos, te determinas, no importa lo que pase, te determinas. Eso es como cuando te vas a lanzar de paracaídas de un avión. Bueno, una vez te lances, ¿ya qué? Ya no te puedes devolver, o se lanza lo que son los deportes extremos, o se sube un aparato de estos de los parques, cuando... Bueno, en un caso, la montaña rusa con el bebé le tiene tanto miedo, se sube esa montaña. Una vez ese carrito va subiendo, ya no hay nada que hacer, ya te lanzaste, ya te fuiste para abajo y a sentir el vértigo. Así es el éxito en la vida. Tienes que lanzarte, tienes que iniciar tu camino y una vez te lance, no hay vuelta atrás. Eso es la determinación. Si tú te lanzas, como si fuera en una montaña rusa, si no lo has hecho, hazlo, súbete al carrito y cuando vayas subiendo ese carrito hasta el último, no te puedes devolver, no puedes decir, oye, bájame de acá, ya te tocó. Y así tiene que ser la determinación. Si tú tienes ese sueño claro, tienes ese deseo, hágame de cuenta acá en ese carrito de la montaña rusa y ya comenzaste. Con lo único es que no tiene final, que eso sigue y sigue. Así es el éxito, así es la determinación. Y tienes que poner la disciplina, tienes que invertir tiempo en todas esas cositas. Te pongo un ejemplo, si estás haciendo negocios de internet, tienes que invertir tiempo en leer, incapacitar tu mente para poderle transmitir conocimiento a otras personas, ¿sí? Para tener tu actitud alta todo el tiempo. Tienes que invertir tiempo en aprender a diseñar tus sitios web, en aprender al menos WordPress, que es como lo básico para uno hacer cosas en internet. Es como tener un correo, prácticamente aprender a usar WordPress, que es muy sencillo y eso es lo que le enseñamos en ingresoseguro.akm. Tienes que aprender algo de tráfico web, de tráfico orgánico, tráfico pago. Tienes que aprender cosas o conceptos básicos, por lo menos de diseño. Así tú no los diseñas y los mandas a diseñar, tienes que tener esos conceptos claros porque si no, pues no vas a poder hacer un negocio en internet, tienes que manejar tus finanzas. Entonces tienes que invertir tiempo en esto. Ahorita también tienes que invertirle tiempo a la venta, a mover tu producto. Eso es lo que tienes que hacer y eso es lo que va a lograr que tú, pues, tenga éxito en tus cosas. Lo mismo pasa si es medicina, lo mismo pasa si estás haciendo una, no sé, de una cadena de negocio, de restaurantes, no sé, de lo que tú quieras o eres profesor, lo que tú quieras tiene que dedicarle tiempo, así sea un deporte. Si quieres ser el mejor deportista del mundo, no sé, pongámosle de fútbol, pasa exactamente lo mismo. Tiene que invertir, tiene que tener primero el deseo, que es el sueño. Segundo, tienes que tener la determinación y decir, yo aquí no me rindo, porque ¿qué cree que esos futbolistas que son en día, pues, muy buenos en el mundo, que lo lograron así, de papaya? Ellos tenían el deseo, tenían el sueño claro y se determinaron. Tuvieron obstáculos, que no hubo patrocinio, que, no sé, todos los obstáculos, lesiones de todo, pero se determinaron. Todo el tiempo se determinaron y dijeron, no lo voy a dejar, lo voy a lograr, tengo mi sueño. Ahora, después dijeron, vamos a invertir disciplina, invertirle tiempo en entrenar, en estirar, en alimentación, en todo lo que tiene que ver en las horas de entrenamiento. Y así, durante muchos años, durante 10, 15, 20 años, lograron hacer los deportistas que hoy en día son. Así es que cuando eras un cantante, cuando eras un deportista, un gran empresario, más bien mira su biografía, mira qué hicieron, cómo lo lograron. No comienzas a decir, ay, es que tuvo suerte, cómo echarle cosas. No, admíralos y comienza a aprender de ellos y tú también lo puedes lograr. Así es que eso es la fórmula del éxito. Gaby, estamos llegando al final del programa. Acuérdense que pueden abrir su membresía en ingresoseguro.academy, donde les vamos a enseñar a hacer su sitio web, a hacer marketing, a hacer tráfico web. Bueno, algunos cursos ahora se están elaborando, otros ya están ahí. Así es que abre tu membresía, que es gratuita. Simplemente entra a ingresoseguro.academy, con Y, y al final va a encontrar allá donde dice, bueno, ingresoseguro.academy, y vas a encontrar una zona donde dice contacto, y ahí nos envía un email, y nos dice que eres escucha de Rompiendo el Estatuo Cubo, y ahí estamos la membresía. Así es que es gratuita. Gaby, ya estamos llegando al final. Así es, así es, y también lo que está llegando al final es este año, ya 15 de diciembre. Este es el último podcast de Rompiendo el Estatuo Cubo del año. Nos vamos a ver hasta el 5 de enero del 2016. Así es que sin más, pues, desearles feliz Navidad, felices fiestas, y que, pues, pasen un buen año, una buena Navidad, y que logren todos sus propósitos para el 2016. Y, José, feliz Navidad y feliz año nuevo para ti también. No crean que nos vamos de vacaciones. Vamos a mejorar todo lo que es Rompiendo el Estatuo Cubo, mejorar ingresoseguro.academy, vamos a hacer cositas para empezar el año con enfoque, con determinación, porque nosotros, pues, tenemos un sueño muy grande con Gabriela, con toda esta parte, pues, de ingreso seguro. Así es que nos vemos hasta el próximo año. No se olviden compartir este podcast en E-box o en iTunes. Danos 5 estrellas y o comparten en las redes sociales o con algún conocido. Así es que, pues, nos vemos hasta el otro año, 2016, que tampoco es mucho, son 15 días más, y ya estamos de nuevos con Rompiendo el Estatuo Cubo, pero el jueves no te pierdas Porque Marketing. Este jueves que también va a ser el último capítulo de este año 2015. Así es que, Gabi, muy buenas noches, muy buenas noches a las personas que están escuchando y hasta el jueves. Chao, chao. Hasta luego. Bye, bye.